¡Buenas a todos! Soy Negrandalfituno y estamos en un nuevo vídeo. Hoy vengo a hablarnos de una buena noticia y una mala. La mala es que el torneo de 2 contra 2, pues no vamos a poder realizarlo porque Kayev, que era el GM de eventos, ahora mismo no está en WoW porque está de exámenes y no puede implicarse en el evento. Por lo tanto, el torneo del 10-16 va a ser de 1 contra 1, ¿vale? Lo vamos a cambiar y vamos a hacerlo con las mismas normas que el torneo anterior. Entonces van a ser mínimo nivel 74, puedes usar profesiones, puedes usar pergaminos, puedes usar pociones. Se pueden usar todos los cds, los paladines pueden usar inmunidad, imposición de manos, los chamanes heroísmo. Otra cosa, vamos a... los healers no están permitidos, ¿vale? Los tanques sí, DPS también. Y espero que haya la misma participación que el anterior o más porque quiero hacerlo un poquito más grande. Va a ser el día 16 de diciembre a las 7 horas del servidor. Puede que alardemos y que empiece a las 8, pero mi idea es empezar a las 7. Si no, no pasa nada. Entonces, ya se está apuntando la gente, ¿vale? Porque ya he ido informando un poquito por el general y todo. Y me gustaría que hubiera más participación que en el torneo anterior. Entonces, si conocéis algún 74 que quisiera participar o que pudiera participar, por favor, compartidle este vídeo, que lo vea y que se apunte, ¿vale? El método de apuntarse va a ser wispear a Condiloma si eres Alianza o enviar un correo a Condiloma si eres Horda. Todo el mundo es libre de apuntarse, ¿vale? Y ya está simplemente el torneo va a ser aquí en Bosque Esmeralda, ¿vale? Donde se hacen los duelos. Y lo único que quería pedir es que el día del evento voy a hacer un directo en YouTube. Y me gustaría que la gente no se pusiera encima de donde están haciendo el duelo. Igual que cuando vosotros participáis, no queréis que la gente se ponga encima y que os vean mientras hacéis el duelo. La última vez se respetó un poco, pero hubo gente que no lo respetó. El torneo 2 contra 2 no lo hago por el hecho de que si vamos a una arena random, a Filospada o a la arena de Nagrand, los 85 pueden venir y fastidiarnos el torneo, como ya pasó con el de las figuraciones. Entonces, por eso mismo voy a esperar que venga Kayev de sus exámenes, de qué está haciendo. Y cuando vuelva montaré un torneo 2 contra 2 con muchos premios mejores. Y ya está, bueno, los premios del torneo de 1 contra 1 los diré en un próximo vídeo, cuando haga los emparejamientos y todo va a ser igual que el método anterior. Método random, yo pondré los nombres y aleatoriamente se creará la llave. Y ya está, me tenéis que bispear a mí, Condiloma en la alianza o un correo a Condiloma si eres sorda, ¿vale? Y ya está chicos, espero que participéis muchos porque van a ser mejores premios que en el torneo anterior, obviamente, va a ser increíble. Y ya se me está apuntando gente, da prisa porque en cuanto, si yo veo que hay mucha, mucha, mucha participación, cortaré y no dejaré apuntarse a nadie más. Y a ver si alguien le quita el título de campeón del universo de Twinks a Frostitute, que fue la campeona del torneo anterior. Que yo creo que es posible que alguien le gane, pero depende de vosotros chicos. Ya está, no quiero enrollarme más, no quiero hablar más de la cuenta y ya está, espero que participéis todos los posibles y corred la voz, por favor, corred la voz, es muy importante que lo vea todo el mundo porque en el último torneo no participó todo el mundo, porque no habían visto el vídeo o porque no estaban en Discord o lo que sea, ¿vale? Y ya está chicos, nos vemos por aquí, haré un vídeo con los premios y con el posicionamiento del torneo y ya está, nos vemos en próximos vídeos chicos, muchas gracias por la espera y lo siento por no haber subido vídeos antes, nos vemos muy pronto. Chao, chao.